¡Suscríbete al canal! Al toque de silencio, que suena en el cuartel, la madre del soldado refando está por él. Teniente Bravo, de Juan Marcel. Al toque de diana, alegre y español, de izquierda, compañero, que va a salir el sol. El ansiado potro de saltos que el teniente Bravo hizo traer una noche al campamento en una camioneta desvencijada, conducida por un musculoso exlegionario de andares felinos, albergaba un ratón en su barriga de paja. El potro era una antigüaya, zanquilargo y pesado, y con tantos costurones que bien podía haber vivido el desastre de Anual y hasta la guerra de Cuba. El mismo ratón que lo habitaba parecía de otra época, bigotudo y altanero, y un poco rubiales, un poco decimonónico y colonial. Cuando el aparato de gimnasia era descargado de la camioneta, el sargento Lecha vio fugazmente el hocico impertinente del ratón asomado a una raja del cuero, y frotándose las patitas delanteras, y golpeó repetidas veces el lomo del potro con la mano para obligarle a salir de su escondrijo. Como era noche cerrada, no vio si el ratón escapaba o no. La camioneta emprendió el regreso a Ceuta. El sargento se encaminó hacia los sombríos barracones del campamento, y el potro quedó plantado en medio de un páramo de tierra abermeja, acogotado y sordo al fragor de la resaca que el viento subía desde la playa. Una de sus patas de madera había sido sustituida por una rama de cerezo delgada y torcida. Viejísimo y quebrantado, con la piel raída y mugrienta, bajo la furiosa noche sin estrellas, parecía un animal manso y estúpido abrevando en el polvo. Poco después del toque de Diana, el ratón salió a pasear cautelosamente a lo largo de la pata postiza, recorriéndola un par de veces antes de esconderse de nuevo en la tripa perforada. La madera de cerezo de la pata tenía grabada a punta de navaja, de arriba a abajo, una vieja inscripción casi ilegible e interminable. No somos los novios de la muerte y que le den por culo a Abdelkrim, Luisito y Fermín. Las gaviotas empezaron a chillar y a volar bajo, y de pronto la niebla retrocedió sobre las oscuras aguas del estrecho como si un viento la chupara rápidamente desde la bahía de Algeciras. Iba a romper el día, pero arriba en el cielo los nubarrones color vino, entre los que a ratos emergía el peñón como una máscara de hierro suspendida en el aire, seguían acumulándose, formando negras covachas y ensombreciendo el amanecer. Si el viento era del estrecho, traía olor a pescado. Si del Sáhara, a rebaños escuálidos y mugrientos conducidos por niños marroquíes de ojos vivísimos. Un pelotón de reclutas soñolientos y atolondrados corría a formar delante del potro, restallando la oscuridad, la vodka rasposa del sargento Lecha y los trallazos de su correa. Apenas se veía nada a una distancia de tres metros, salvo el tenue rubor del alba y las azulinas cabezas rapadas de los reclutas. A primeros de marzo de 1955, el campamento de instrucción militar de la agrupación de transmisiones de la Comandancia General de Ceuta, zona occidental del ejército de Marruecos, ocupaba un breve y escarpado territorio entre las yermas colinas al oeste del Istmo. El desolado páramo donde los reclutas formaban en línea de a dos a trompicones era un balcón corrido sobre el estrecho y, a menudo, según los vientos, exhalaba una repentina efusión de polvo rubio y sanguíneo que podía distinguirse desde alta mar. Debido a la proximidad de las porquerizas, unas cercas de cañas y uralita donde el brigada Gómez criaba cerdos con las sobras del rancho, frecuentaban la explanada, además de algún solitario recluta gallego que en horas de asueto paseaba a su morriña frente al mar, tres gallinas viejas, dos patos resabiados y una cabra negra y esbelta que los veteranos llamaban Carmencita. —¡A cubrirse, rápido! ¡Si no queréis que os meta un paso ligero de buena mañana! La tez colorada, el pelo rizado y entrecano, grueso y paticorto, pero sorprendentemente ágil, el sargento Lecha corría en pos de los remolones esgrimiendo el cinto. —¡Estáis dormidos, coño! ¡Los cuatro últimos imaginaria! Extendían el brazo y se cogían la distancia en peñones sintiendo silbar la correa sobre sus cabezas pelonas, erizadas de frío. —¡Atentos! ¡Firmes! ¡Izquierda! ¡Or! El sargento pasó revista y consultó su reloj. Los reclutas vestían calzón de deporte de un sucio color marfileño, jersey kaki y botas viejas, algunos sin calcetines. El sargento ordenó descanso. —Hoy no haremos gimnasia sueca, dijo, provocando un murmullo de entusiasmo que atajó en el acto. —Pero si creéis que en vez de gimnasia habrá partido de fútbol o alguna carrerita de esas para mariquitas esplintadores, estáis muy equivocados. A más de uno se le van a caer los cojones por los suelos cuando sepa lo que le espera. Ellos se habían reparado en la borrosa silueta que se alzaba a unos treinta metros, en la punta de una franja de tierra esponjose gris que, en su extremo opuesto, alcanzaba las porquerizas. Más de uno pensó que era Carmencita madrugadora que mordisqueaba alguna raíz con la cabeza escondida entre las patas, rumiando su triste destino de cabra cuartelera. Para muchos era el primer potro de gimnasia que veían en su vida, y todos sabían que su presencia aquí se debía a una gestión personal del teniente Bravo, su animoso instructor. Después de cursar diversas solicitudes a la comandancia reclamando un aparato de gimnasia, cansado de esperar, el teniente había decidido adquirir este potro de segunda o tercera mano en un modesto gimnasio de Ceuta, pagándolo con su dinero y con la complicidad del sargento Lecha. Aunque el sargento, que intervino en la compra como mediador, declararía más adelante, una vez consumada la tragedia, que el potro le pareció peligroso y traicionero desde el primer momento y que él intentó disuadir al teniente de su compra. El viejo potro se había pasado diez años tirado en una leñera del monte Hacho, cojo y cubierto de polvo y telarañas, hasta que en 1949, de forma casual, dos legionarios que cumplían condena en la fortaleza por haber sido pillados en una garita besándose en la boca durante un relevo de guardia en la Arache, lo rescataron y le cambiaron la pata rota y empezaron a ejercitarse con él, convirtiéndose en consumados gimnastas. De tal modo que tres años después, al obtener la libertad y la licencia y habiendo decidido instalar un gimnasio en Ceuta, se llevaron el potro con ellos. —¡Tú, y tú! El sargento apuntaba con el dedo a dos reclutas adormilados de la segunda fila. —Traedlo aquí, más cerca, rápido. —¡A la orden, mi sargento! Cargaron con el potro y lo trasladaron jadeando, depositándolo delante del pelotón, según les indicó el sargento, a unos cinco metros. Visto de cerca, con las gallinas revoloteando entre sus patas, su compostura defraudó a los reclutas, que consideraron solamente su altura. De pronto, mientras lo miraba aprensivamente con el rabillo del ojo, el recluta Folk vio las lustrosas gallinas de su abuela picoteando maíz entre los apacibles cascos de su viejo burro plagado de moscas, parado tontamente bajo un sol rabioso en una era del verguedad. —¡A casa tenemos un burro que es parecido! —dijo en voz baja y trasegando mucha saliva y mucha añoranza. —¿Qué dices, si este es para gimnasia de alta competición, macho? —respondió a su lado el madrileño Amores, deleterando muy relamido, mano sobre mano los dos y en primera fila de la formación. El potro podía medir más de metro y medio, pero aparentaba menos debido a una engañosa mansedumbre de las patas, una cualidad servil y rastrera. —¿Y tendremos de saltarlo cada día, tú? —se lamentó Folk. Y Amores sonrió burlón. —Está chupado, pardillo. —¡Que eres un pardillo, catalán cagá, que tan fotú y no tan pagá! Suspirando con tristeza, el recluta Folk desvió los ojos hacia la cresta del peñón que asomaba a lo lejos entre la niebla. La imponente roca lo fascinaba. Veía en su cumbre borrascosa e inaccesible un símbolo de la vastedad del mundo. Folk era un pallés añoradizo que nunca había salido de su masía perdida en el valle del Berguedá, salvo para venir a la mili. Miró luego las nubes turbulentas sobre el estrecho y el difuso resplandor agazapado en los confines del oriente. —¿Y pensar que estoy tan lejos de casa, aquí, en el África remota y misteriosa? —se decía a menudo, sintiendo confusamente a su espalda la presencia y el olor animal del continente negro, el borroso ensueño del desierto y la quimera esmeralda de la selva. —¡Amores, amores! dijo en voz baja, viendo al sargento alejarse un tanto de la formación. —¡Amores, ¿es verdad que hay monos en lo alto del peñón y un puñal inglés clavado? El madrileño sonrió con sus ojitos de ratón. —¿Serás cateto? Los monos los tenemos aquí y llevan estrellas y galones en la bocamanga. —¡Je, je, je! Folk no le rió la gracia, no porque pensara que hay algunas cosas sagradas en este mundo y que una de ellas era el ejército, que sí lo pensaba, sino porque vio acercarse de nuevo al sargento, impaciente por la espera. Oyeron relinchar un caballo y el sargento miró el sendero gris que bajaba desde la trasera del pabellón de oficiales y después miró su reloj. El teniente se retrasaba. Además de las tres gallinas, la pareja de patos ya andaba también curioseando alrededor del potro y la cabra se había acercado a los reclutas y olisqueaba a sus ropas agrias, confiada y sumisa, habituada a los piropos o a los insultos que le dedicaba la tropa. —¡Carmencita, reina, que te folle un mono! dijo una voz ronca de ventríloco en medio del pelotón. Súbitamente se abrieron las nubes y por un instante casi mágico Falk vio que el mar se transfiguraba centelleando como si millares de espejitos se deslizaran sobre el agua hacia España. Al este empezaba a dibujarse la ciudad de Ceuta y el monte Hacho con su fortaleza presidio recostada contra un tumulto de pesadas nubes purpúreas y un cielo teñido de rosa y malva irreal. Mucho más cerca pero no menos irreal una descolorida bandera española ondeaba furiosa sobre las porquerizas con un engañoso efecto óptico. De hecho la bandera ondeaba bastante más lejos exactamente en la punta de una estaca de la entrada del campamento flanqueada por una batería de gallartetes podridos y andrajosas camisas kaki crucificadas en espantapájaros para ahuyentar a las gaviotas de la comida de los cerdos. Compañía a cubrirse ordenó de nuevo el sargento dirigiéndose a grandes tancadas hacia la cabeza del pelotón. El frío de la mañana juntaba a los reclutas hombro con hombro y los zarandeaba en bloque. La voz cavernosa del aprendí de ventríloco dedicó a la cabra otra especie de eructo reclamo cuando por fin el teniente bravo apareció detrás del pabellón de oficiales y se detuvo un instante en la falda del cerro contemplando la explanada roja el pelotón comandado por el sargento y el potro. Ajustándose los guantes negros la fusta sujeta al sobaco el teniente bajó a la carrera por el sendero pedregoso y retorcido. Era un hombre pequeño y embarado joven bigote fino y hermoso mentón moreno algo levantisco hombros caídos y apariencia frágil pero fibroso y pechugón llevaba el gorro ladeado sobre la ceja tupida y negra la sahariana color caqui clarito de corte muy personal que algunos oficiales le recriminaban y otros le envidiaban secretamente. Botas altas y calzones de canutillo flamante correaje con la pistola enfundada al cinto y el tirante en diagonal muy ceñido sobre el pecho. Aún no se había quitado las espuelas y sus botas estaban cubiertas de polvo. Venía de galopar entre matorrales secos y alcarrobos silvestres como cada mañana más allá de las dunas al sur del campamento en dirección a Shawén. Entusiasta y madrugador embarado y púlcro sobre el fogoso caballo blanco el viento le traía una lejana calentura del desierto la miseria de las cávilas y los malolientes rebaños de la indigencia y él galopaba de perfil hasta el toque de Diana. ¡Firmes! Gritó el sargento al pelotón yendo al encuentro del oficial y saludando a sus órdenes buenos días sargento. El teniente ordenó descanso y se plantó delante del potro con los brazos en jarras. Los reclutas retomaron su posición de descanso mano sobre mano y con esa mirada vidriosa y bobina de los servidores de la patria en reposo. Y él se paseó alrededor del potro golpeándose suavemente las sombreras de la sahariana con la fusta. El tintineo de sus espuelas evocaba la camaradería nocturna de jóvenes oficiales reunidos en la sala de banderas risas viriles taconazos y rumor de sable saliendo de las vainas. Por fin dijo ¿cuándo lo han traído sargento? Anoche mi teniente bien, 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 bien. En sus ojos bailaba un destello alegre. Entonces ¿todo arreglado? Bueno, el sargento bajó la voz. Ya era muy tarde pero convencí al socio de Fermín para traerlo en su camioneta desde Atú y pensé que debíamos tener una atención con él y mi teniente así que lo invité a un coña. No, fueron dos. Hizo muy bien. ¿Algo más, sargento? Dos o tres copitas así. Luego me lo recuerda cuando pasemos cuentas. No lo decía por eso mi teniente ¿qué va? Se apresuró a sonreír el sargento. Si yo todavía le debo a usted por lo menos una docena luego, sargento. Lo interrumpió con sequedad el teniente dedicando su atención al potro. Ya había tenido ocasión de examinarlo detenidamente en el gimnasio pero ahora lo miraba a la luz del amanecer como si lo viera por primera vez. Dio una vuelta a su alrededor y con la mano enguantada acarició suavemente el lomo como si fuera un animal. A pesar del cuero deslucido y la raja en el costado su serena fortaleza imponía respeto. El teniente examinó la raja y hurgó en ella con la fusta. Lo menos satisfactorio era la pata postiza. Aunque parecía sólida y bien encolada esa pata retorcida le daba al potro un aire funesto de alimaña una dislocación perversa. El teniente retrocedió dos pasos ajustándose los guantes. Y encarándose con el pelotón entrelazó los dedos con tanta energía que soñó claramente el crujido de los huesos. Tal como se había prometido hoy vamos a saltar el potro dijo con la voz suave. Hay dos maneras de hacerlo. Una con las piernas abiertas como si jugáramos a saltar y parar y la otra con los pies juntos pasándolos por encima del aparato. Este salto presenta una mayor dificultad así que sonrió por un lado de la boca divertido. Muchachos tendremos que empezar por él. Lo más importante en esta disciplina atlética son las manos y los pies. Poned atención cuando yo lo diga os vais situando de uno en uno allí a unos 20 metros. Cogéis carrerilla y a un metro del aparato más o menos saltáis con los pies juntos y las manos por delante apoyándolas un poco separadas sobre el potro. Así para que entre ellas puedan pasar los pies con las rodillas encogidas. ¿Me explico? Se cae del otro lado juntando los tacones tieso y con las manos pegadas a los costados. Así fíjate ahora miraba al recluta que tenía enfrente. ¿Entendido? Sí señor no me llame señor recluta yo no soy señor de nadie a sus órdenes mi teniente eso es. Arqueó la fusta con las manos y dio un par de vueltas más alrededor del potro escrutando su aparente mansedumbre y su edad recelando su impostura como si el potro le ocultara algún secreto. Bien creo que eso es todo. Movió bruscamente la cabeza buscó con los ojos risueños a los gallegos siempre juntos y ateridos en la cola del pelotón y sonrió con aire de chunga. Me parece que ya tenemos a más de uno acojonado ajustándose de nuevo los guantes miró al catalán. ¿Verdad folk que nos vamos a reír? El recluta bajo la vista. Si usted lo dice mi teniente ¿te gustaría ser el primero folk de saltar esto? Es muy fácil hombre me parece que no mi teniente se oyeron risas en la formación el sargento ahuyentó a la cabra con el pie cerca del potro los patos picoteaban un reguero de agua pútrida que venía de las porquerizas. con que no dijo el teniente está bien yo saltaré primero pero solo una vez así que fijaos bien porque no habrá repetición ¿has comprendido folk? Después saltarás tú y después tú con la fusta apuntó a un muchacho taciturno con cabeza de pájaro y sedosas pestañas Marcelino Pita Vega el gallego que siempre se lamentaba de no haberse alistado en la marina si me lo saltas a la primera Pita mira lo que te digo te pago un polvo con la puta más cara de Adú ¿qué te parece? pero has de prometerme que no se lo dirás al pater en medio de la recifla general que ya el sargento se aprestaba a reprimir el recluta Pita esbozó una mansa y daimada sonrisa y bajó los ojos al suelo y volvió a ver el cafetín moruno del barrio de Adú el té con hierbabuena en los vasos pringosos los pinchitos calientes los pajaritos fritos alineados en el mostrador y al propio teniente bravo acodado en él vestido de paisano con sombrero de ala flexible sobre los ojos y camelando a una mora de labios púrpura y ojos glaucos y la popular aixa que según los veteranos hacían maravillas en la cama era un domingo lluvioso al anochecer y Pita y varios paisanos suyos habían decidido por fin venciendo la timidez requerir los servicios de la furcia exótica pero ese día el teniente se cruzó en su camino ahora el teniente se alejaba con paso elástico hacia Carmencita que trasquilaba hierbajos a medio camino de las porquerizas se paró y se volvió encarándose al potro lo tenía unos 30 metros y marcó la distancia trazando una raya en la tierra con la fusta mientras se quitaba las espuelas le hizo una seña al sargento que acudió presuroso déjelas por ahí sargento dijo al darle las espuelas el sargento permaneció a su lado en espera de lo demás pero el teniente no se desprendió de las botas ni de la pistola ni de la fusta ni siquiera se aflojó el correaje así que los reclutas pensaron debe de ser un salto muy fácil algo asustó a la cabra dio un brinco y se alejó usted también sargento puede retirarse dijo el teniente y mirando a los reclutas fijaos bien los brazos en jarras la barbilla iniesta miró al potro con desafiante postura calculando la velocidad y el ímpetu del salto no se lo pensó mucho doblando un poco la cintura dio un imperceptible saltito a modo de estímulo y emprendió la carrera espoleándose el muslo con la fusta corría con buen estilo pero no daba la impresión de velocidad ni de empuje le ocurría exactamente lo mismo cuando jugaba al fútbol con los reclutas mareaba al adversario con endiablados quiebros y fintas pero nunca daba la sensación de poder llevarse el balón hasta la portería contraria a no ser que ellos se lo permitieran lo cual ocurría a menudo mucho antes de llegar al potro el teniente se dio cuenta de que andaba lento cuando le faltaban un par de metros sujetó la fusta con los dientes y dejó las manos libres juntó los pies y saltó se elevó poco y además nos soltó a tiempo las manos del potro y la bota izquierda tropezó con la muñeca llevaba tan poco impulso que casi no fue una caída se abrazó al potro y se dejó resbalar suavemente del otro lado hasta apoyar la mano en el suelo todo ocurrió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar y cuando el sergento inició una demanda de ayuda el teniente ya se había incorporado no pasa nada dijo recuperando la fusta y el gorro que se encasquetó jovialmente sobre los ojos echando la cabeza hacia atrás dedicándole muecas al sol y a sí mismo sonriendo flexionó las piernas un par de veces y hubo risitas en el pelotón pero no exactamente de burla risas solidarias con el teniente con su estilo acrobático y volatinero con su deportiva manera de encajar un revés se quedó un rato observando al potro de cerca mientras se ajustaba los guantes y luego se encaminó otra vez hasta más allá de la línea que él mismo había trazado dos gallinas le siguieron un trecho luego se desviaron picoteando la tierra con saña al darse el teniente la vuelta en la orilla de la explanada cerca de las porquerizas los cerdos empezaron a chillar todos a una como obedeciendo a una orden una lenta ráfaga de viento levantó un ala de polvo vermellón y el recluta Volk vio a su abuela sentada en una silla baja junto a la era desplumando una gallina en su regazo a miles de kilómetros de allí cuando el recluta volvió a abrir los ojos en medio del polvo el teniente bravo estaba inmóvil en la línea de salida la mirada fija en el potro se concentró unos segundos bajó la vista se gritó a sí mismo ya y emprendió una carrera más reflexiva y voluntariosa más estratégica balanceaba ligeramente los hombros parecía ir más confiado sobrado de facultades sin embargo no llevaba más velocidad ni más fuerza que la vez anterior era solamente una especial confianza en sí mismo que le proporcionaba la bondad de su estilo sus buenas maneras y su entereza y serenidad ante cualquier riesgo en eso era muy exigente consigo mismo y con la tropa folk destripaterrones manejas el fusil como si fuera un azadón gritaba en las prácticas de tiro la bala hay que mimarla no basta con tener puntería manazas payes del carajo hay que tener estilo modales de soldado coño y sus duros ojos negros mientras se paseaba a lo largo de la línea de fusileros cuerpo a tierra espiaba por encima del hombro la furtiva relación personal que cada recluta establecía con su fusil la mano golpeando rabiosamente el cerrojo metiendo la bala en la recámara restregando suavemente la mejilla en la culata acariciando el gatillo con el dedo a mitad de carrera el teniente vio la cabra que se le iba a cruzar pensó carmencita cabrona dulcemente y parpadeó confuso como si despertara de un sueño la cabeza eniesta una gallina trotaba en el reguero de agua negra y hedionda que provenía de las porquerizas salpicando a la cabra el teniente cambió el paso y afrontó el potro alegremente el cuello muy estirado y el elegante torso embarado en el aire como si volara sentado con la espalda muy recta pero el pesado lastre de las piernas impuso su ley y mientras todavía se elevaba el teniente recibió la certeza del descalabro como una bofetada en la frente y echó la cabeza para atrás igual que un caballo frenado en plena carrera con la punta de las botas las dos esta vez rozó el lomo del potro y cayó escorado sobre el costado de manera fulminante como si la tierra quisiera tragárselo esta segunda caída lo hundió en la perplejidad y permaneció sentado en el suelo durante unos segundos meditando su mala suerte tenía una raspadura en la barbilla difusa como si sudara sangre y desgarrado el guante de la mano derecha el sargento ya había recogido el gorro y la fusta y estaba indeciso a su lado mirándole con sus pequeños ojos amarillos incrustados en morcilla que reflejaban preocupación y alarma cuando en el pelotón se escuchó la voz ronca y estomacal se va a caer mi teniente el sargento dio un respingo como si le hubiese picado una avispa ¿quién ha sido el gracioso? bramó que salga de la formación ahora mismo de lo contrario os mando a todos a la cocina a pelar patatas hasta que os licencien pero ya rápido tranquilo sargento el teniente se incorporó elásticamente de un brinco y esta vez apenas sacudió el polvo de la sahariana ni recompuso el correaje luego nos ocuparemos de eso por lo visto tenemos aquí a un listillo dijo el sargento da la cara payaso con el fusil y el macuto y una emisora en la espalda les obligaría yo a saltar mi teniente a ver si les quedaban ganas de cachondeo saltarán cuando yo diga jadeando un poco el teniente se paseaba de nuevo alrededor del potro con los brazos en jarras el sargento furioso en tres zancadas se situó detrás de la formación farfullando amenazas y escrutando los cogotes pelados de los reclutas como si quisiera taladrarlos con los ojos os voy a meter otro pelado navaja que se os verán los sesos el teniente le reclamó la fusta y se golpeó con ella los tacones altos y bruñidos de las botas examinándolos a la pata coja pensativo son las botas se dijo a regañadientes clamentando no haberse las quitado el sargento carraspeó a su lado son las botas mi teniente pesan lo suyo debió quitárselas antes de venir sé muy bien lo que pesan mis botas sargento con su permiso yo que usted me las quitaría dijo el suboficial con la voz neutra rasposa seguro que el problema está ahí no hay ningún problema con las botas sargento estoy calculando mal la distancia eso es todo ah si es eso concedió el sargento de todos modos mi teniente esos tacones y además el correaje y la pistola vamos a dejarlo sargento una bandada de frenéticas gaviotas sobrevoló las porquerizas y los cerdos arreciaron en sus chillidos el sargento lecha no se daba por vencido con su permiso mi teniente añadió con talante reflexivo se me acaba de ocurrir una cosa y si ponemos el potro más lejos el teniente lo miró en silencio y mientras se frotaba vigorosamente la barbilla dolorida esbozó una mueca de fastidio soy yo el que debe situarse más lejos murmuró lanzando un guiño de complicidad al pelotón siempre más lejos ¿verdad muchachos? algunos reclutas asintieron sonriendo en especial el grupito de sabiondos pelotillas barceloneses malet mares molist muné y el teniente añadió me está bien empleado por confiarme bien a la tercera va la vencida respiró hondo llenándose los pulmones de brisa marina el sol empezaba a calentar sintió una dolorosa punzada en la cadera y la súbita impresión de tener una pierna más corta que otra se echó el gorro sobre la ceja saludó jovialmente a la formación y dando media vuelta regresó con el paso largo y resuelto al punto de salida delgadas y melodiosas voces de ánimo se elevaron desde la cola del pelotón y el sargento tronó al primero que vuelva a chistar le corto los huevos el sol se había desmarcado del cárteno horizonte rayos sonrosados atravesaban las juntas de las cañas en las porquerizas y encendía los morros de los cerdos se hacía más sordo el rumor de las olas abajo en la playa invisible un pedregal tiznado de alquitrán y de irisados pellejos de medusa como pompas de jabón parado en el extremo del campo el teniente bravo avanzó el pie derecho inclinando el cuerpo hacia adelante como los corredores de medio fondo y escrutó la sumisa quietud del potro entornando los párpados tenso con la cólera aplazada se balanceó ligeramente presto a dispararse en cuanto logre el primer salto pensó los demás vendrán rodados la cosa no tenía la menor pega simplemente había que elevar los pies un poco más y evitar cualquier roce saltaré con las botas y el correaje o no saltaré en realidad se decía el teniente es una simple cuestión de centímetros en el pelotón se había hecho el silencio Folk y los gallegos contenían la respiración mano sobre mano el sargento ahuyentó a las gallinas con el pie y después se quedó inmóvil y como agarrotado mirando de soslayo al teniente quería y no quería verle saltar que por fin arrancó a correr espoleándose con la fusta una mueca horrible y resolutiva torcía su boca y parecía ir más fuerte y más rápido espoleándose con saña viéndole correr así congestionado y con ojos de loco el sargento y el pelotón presintieron esta vez no sólo el batacazo inmediato sino también la magnitud del desastre que se avecinaba y las botas del teniente parecían de plomo y pasarlas por encima del potro de gimnasia una tarea imposible el salto fue en efecto peor que los anteriores por cuanto toda la fuerza generada durante la carrera para obtener un mayor impulso sirvió precisamente para remachar aún más la escalofriante caída el descalabro se produjo de forma tan rápida y contundente que dejó a todos estupefactos visto y no visto el teniente ya estaba en el polvo peleándose consigo mismo en medio de una nube roja de polvo ¿cómo se podía encajar semejante morrazo sin decir ni pío? se preguntaban los reclutas con dolor intensísimo en el hombro hematomas en la frente y en el pómulo y un roto en el pantalón a la altura de la rodilla que asomaba sangrando el teniente permaneció unos segundos sentado en el suelo jadeando y luego rebrincó como un torero revolcado alejando a los subalternos ¡quietos coño! me cago en la leche puta ¡quietos! a decir verdad nadie en la formación se había movido los gallegos especialmente y el propio folk estaban paralizados por un vago sentimiento de frustración y de pena otros reclutas más próximos al potro farías fisas faneca falcón dieron por fin un paso al frente precipitándose en ayuda del teniente y lo mismo hizo el sargento lecha pero el teniente los frenó a todos aullando ¡que nadie se mueva o le mete un paquete! el revolcón le había girado el pantalón de montar y lucía la braqueta casi en la cadera ¡quieto ahí sargento! no necesito nada el sargento se mantuvo apartado durante unos segundos y luego las manos a la espalda mirando de reojo al potro se acercó con su permiso mi teniente me parece a mí que este bicho tiene una pata torcida y que al saltar se mueve ¿el qué sargento? la pata esa ¿se ha fijado? no sargento no me he fijado los patos también se habían acercado culeando a picotear entre las pezuñas del potro y tiene una inscripción ¿no la ha visto? dijo el sargento mire mi teniente aquí se lee muy mal los reclotas miraban al sargento con una mezcla de curiosidad y de miedo ¿qué se proponía con tanta charla? ¿hacer estallar al teniente? este terminó de sacudirse el polvo y de enderezar nuevamente su correaje y no parecía hacerle caso entonces con la voz compungida y susurrante renunciando a hacerse oír el sargento añadió y además hay un ratón el teniente se disponía a agacharse para recoger la fusta y suspendió el gesto ¿qué anda usted murmurando sargento? decía que hay un ratón escondido en el potro anoche lo vi mi teniente no es que el ratoncillo tenga nada que ver con saltar bien o mal no digo eso es para que usted lo sepa con su permiso se había acercado al teniente que ahora lo miraba erguido y algo confuso sin un parpadeo reprimiendo la cólera está bien sargento haga el favor de permanecer donde le he dicho y sin comentarios a sus órdenes el sargento se apresuró a coger del suelo el gorro y la fusta pero intentando ganar tiempo lo mismo que la vez anterior antes de entregar ambas cosas al teniente esperó un poco examinando su cara con respetuosa atención ¿tiene usted sangre mi teniente? ¿dónde cojones ve usted sangre sargento? aquí mi teniente con su permiso indicó la frente rasguñada y el pómulo y añadió con su permiso es sangre narices ¿dónde está la sangre? tanteándose la frente el teniente ¿dónde ve usted sangre? joder ¿dónde? le arrebató de las manos el gorro y la fusta llegaba un débil cante moruno del otro lado de los barracones el sonido el sonido de una armónica y luego voces de mando y un repentino silencio el viento intermitente traía el fragor y el olor a sal del oleaje los cerdos afilaron sus gruñidos súbitamente y entonces los reclutas más analfabetos y torpes del pelotón los más ineptos y asustadizos y negados para la milicia los dulces gallegos pero también folk tensaron los nervios y alzaron el mentón y adoptaron instintivamente la posición de firmes sin que nadie hubiese dado la orden algo en el ambiente lo aconsejaba cierta distensión que la sangre había captado antes que la mente una merma sutil en la autoridad del teniente y en esa espontánea posición de firmes miraban en torno esperando alguna ayuda que llegara una autoridad y mandara parar aquello romper filas y todos a desayunar el cazo de agua sucia con sabor a café pero no era probable que se acercara ningún otro oficial del campamento en lo alto del sendero dos moros viejos que ocasionalmente hacían de pinches de cocina acarreaban una gran perola y a un lado asomando a la ventana del barracón dormitorio el gordo cabo furriel sacudía su manta seguramente plagada de chinches ninguno de ellos prestó atención a lo que ocurría aquí en la explanada esgrimiendo la fusta con talante maniático y la respiración quebrantada el teniente bravo se paseaba alrededor de su enemigo me cago en tus muertos dijo serenamente reflexivamente el sargento lo miraba sin saber qué hacer su preocupación iba en aumento suay suay mi teniente créame aconsejó tómeselo con calma por el amor de dios eso es lo que hago sargento y escrutaba el potro con mirada taciturna como si recelara de sus medidas reglamentarias o de la bondad de los materiales con que había sido fabricado mientras enrollaba un pañuelo blanco y ceñía con él su maltrecha frente anudándolo en la nuca inmediatamente florecieron en la tela diminutas rositas de sangre el pelotón se removía inquieto fatigado por la misma postura el teniente inclinó la cabeza vendada y cerró los ojos un instante mordiéndose los labios bruscamente volvió la espalda y se encaminó hacia su línea de salida iba cabizbajo maldiciendo su suerte abrumado por una adversidad cuya porfía y contundencia inesperadas le desconcertaban al llegar a la línea de salida la borró con el pie trazándola cinco metros más lejos el hedor de la pocilga le envolvía ahora por completo deprimiéndole no le pareció una distancia suficiente y se alejó aún más pisando precavido un terreno blando y resbaladizo se paró y giró en redondo de espaldas al griterío de los cochinos y mientras se quitaba los guantes a tirones respiró en el aire caliente la bazofia encharcada y nauseabunda y también el tufillo zorruno de su propia impotencia la enfurecida sangre que le taponaba la nariz y le golpeaba las sienes esta vez se tomó su tiempo prendió los guantes del cinto revisó los tacones de las botas golpeándolos con la fusta se ajustó el correaje y flexionó las rodillas un par de veces las botas bueno seguramente pensó otra vez pero no me verán quitármelas en el pelotón todas las caras estaban vueltas hacia él como en un desfile y no se oía una mosca el sargento se había situado junto al potro quizás en previsión de otra caída y esperando poder atenuarla de algún modo el recluta pita prefirió mirar hacia el lado contrario a lo lejos al peñón que parecía elevarse espectralmente de la tierra con un anillo de niebla azul en su base y su imaginación asustada voló sobre el estrecho como una gaviota planeando libre y feliz y de pronto con los ojos lelos muy abiertos los de la gaviota que él imaginaba ser ahora vio desde el aire la sombra imponente de un acorazado hundido bajo las aguas con la quilla apuntando al sol fuera de ahí sargento hágase a un lado el teniente bravo hizo silbar la fusta en el aire los ojos clavados en su odiado enemigo escupió en la tierra apestada y pisó suavemente la imaginaria línea de salida se balanceó dos veces sobre el pie y se lanzó impetuosamente a la carrera espoleándose con una punta de histerismo en el codo y en los giros furiosos de la muñeca ahora braceaba menos y sacrificaba el estilo en beneficio de la fuerza consiguiendo una zancada más larga y poderosa afrontó el salto con los pies impecablemente juntos pero pesados y tardones como si calzara botas de plomo soldadas entre sí por contra la cabeza se le fue para atrás pareció que se desnucaba en el aire tropezó esta vez no ya con los pies sino con las piernas casi con las rodillas de hecho antes de apoyar las manos en el potro tensando la espalda el resto del cuerpo ya se había entregado a la derrota y abortaba el vuelo aceptando la costalada el teniente cayó malamente rápido y de morros sin tiempo de atenuar el choque interponiendo los brazos un hilo de sangre brotó de su nariz y súbitamente se le infló el labio el sargento y dos reclutas se precipitaron en su ayuda se ha pegado una ostión del carajo murmuró Pita abandonando momentáneamente el acorazado hundido en el fondo del mar junto con sus frustradas ansias marineras por cristo mi teniente ya está bien dijo el sargento se va a hacer daño desde el suelo el teniente lo contuvo con una maldición cago en la puta madre sargento no le he dicho que no se mueva cago el copón divino y la madre que parió Abdelkrin en el desierto hizo una pausa y pensativo se miraba las rasguñadas palmas de las manos fuera todo el mundo no ha pasado nada pero mi teniente hágame usted caso se cayó el sargento esperando una cascada de insultos pero el teniente se limitó a jadear recostado en un codo el rostro manchado de sangre y polvo mezclados con el rabillo del ojo atisbaba la puñetera quietud del potro erguido a su lado incólume y vetusto ensimismado y maligno sobre sus escuálidas cuatro patas lo miraba el teniente con los dientes apretados y el corazón en un puño resoplando mientras los patos se acercaban de nuevo meneando el trasero husmeando en las suelas de sus botas la plasta de mierda que se había traído de las proximidades de la pocilga tardó un poco en levantarse pero lo hizo ágilmente clamiéndose el labio y estirando los faldones de la maltrecha sahariana si le parece mi teniente carraspeó el sargento mando romper filas y lo dejamos para mañana de qué me está hablando sargento de qué cojones me está hablando se había quitado el pañuelo liado a la frente para limpiarse la sangre de la nariz después de un minuto de silencio el sargento se plantó delante del potro e hizo el siguiente comentario pues no señor que no veo yo bien a este potro de gimnasia juraría que se asienta mal que está torcido el cabrón no diga tontería sargento tiene una pata postiza mi teniente se ha fijado sí me he fijado me parece a mí que su altura no es la reglamentaria ah muy bien estalló el teniente y ahora el sargento nos va a decir cuál es la altura reglamentaria de un potro de saltos naturalmente su mirada hastiada tropezó a lo lejos con la silueta fantasmal del peñón y automáticamente pensó 425 metros de roca calcárea la espina clavada en el corazón de todos los españoles el sargento es un cretino pero buena persona con la fusta se golpeaba nerviosamente las botas y se paseaba otra vez alrededor del potro mirándole como si quisiera arrancarle su maldito secreto parecía un hombre acosado y sus compulsivas maneras impresionaban a los reclutas sobre todo su creciente deterioro físico la sangre que ahora fluía de su ceja y le tapaba el ojo el labio partido las erosiones en la barbilla y en la frente las manos atropelladas y el roto del pantalón la cabra taciturna se acercó y miró al teniente con el rabillo del ojo de charol grande y limpio y luego se dirigió a la cabeza del pelotón a husmear las piernas peludas carmencita chúpamela se escuchó ronca pero dulcemente casi en tono de verdadero cariño al recluta ventríloco amparado en el anonimato el viento un coña un coña un coña mi teniente antes de contestar el teniente observó muy interesado una repentina efusión de polvo rojo alrededor del potro ¿de qué demonios me está hablando ahora sargento? del coña que todavía le debo a usted mi teniente usted no me debe nada sargento volvió a ceñirse en la frente el ensangrentado pañuelo mientras se lamía el labio partido un coñaquito ande uno solo es bueno para los nervios insistió el sargento pero ya sin convicción extraviado en su propio discurrir aunque sea de garrafa eso dicen que el brigada mí rellena la botella cada noche y nos tomamos un descansito ande ya mi teniente que aquí los muchachos están durmiendo de pie ¿qué se propone sargento? inquirió el teniente receloso ¿y quién le ha dicho a usted que esta bazofia que sirven en la cantina es buena para los nervios? ¿por qué tenemos que tomarnos sin ningún descanso? ¿por qué me induce usted a discutir bobadas delante de la tropa sargento? el viejo chusquero bajó la cabeza y se rascó el cobote vio a una de las gallinas picoteando en el polvo y consideró seriamente la posibilidad de arrearle una patada en el culo capaz de hacerla volar hasta la cima del peñón cuando al levantar la vista advirtió que el teniente bravo escurridizo imparable estaba ya una vez más asomado a su abismo particular allá en su línea de salida por cristo se dijo el sargento no habrá nada capaz de frenar este hombre en el momento en que echaba a correr carmencita levantó la cabeza y lo miró desde la orilla del campo folk cerró los ojos y el gallego pita volvió la cara ensimismado y prefirió contemplar un viejo petrolero que navegaba lento y silencioso por el estrecho un trémulo espejismo de rumbre y soledad deslizándose sobre el alegre cabrilleo del sol en el agua la carrera del teniente fue corta y compulsiva y el salto un garabato ansioso que se fijó en el aire un brevísimo instante apenas se hubo elevado el teniente quiso suplir con su buen estilo lo que las fuerzas le negaban pero los brazos se le doblaron y cayó pesadamente del otro lado como un saco de patatas la boca todavía abierta golpeó con la barbilla contra el suelo y la formación entera oyó el estrépito de dientes entrechocando y hasta el crujido de los huesos de la mollera revolotearon asustadas las gallinas y quedó flotando en el aire un plumón irisado que se meció unos segundos sobre el potro una castaña de puta madre susurrón recluta en la segunda fila del pelotón quieto todo el mundo ordenó el teniente arrodillado las manos apoyadas en tierra va también por usted sargento me cago en la leche que mamó el potro que nadie se mueva el sargento lecha perplejo miraba la faz contraída del teniente la sangre espesa que vanaba de su nariz e intuyó súbitamente que su perplejidad ante esta sangre derramada no era tal vez lo que mejor se correspondía con un militar así que meneó la cabeza y pensó en otra cosa mi teniente usted dirá lo que quiera pero este aparato no está en condiciones con las manos apaciblemente cruzadas en la espalda el sargento se acercó a examinar el potro tranquila remolona las flácidas sodres pendulando entre las piernas Carmencita merodeaba detrás del pelotón y se paró al isquear las pantorrillas blancas y muelles casi femeninas de los gallegos el teniente se incorporó con una resabiada parsimonia mirándose las manos despellejadas con extrañeza como si fuesen las manos de otra persona el sargento observó a dos hormigas rojas y grandes articuladas como artefactos mecánicos paseándose alrededor de la estrella bordada en el pecho del teniente con los oídos silbándole magullado terco irreductible el teniente se tragó la sangre de la nariz y miraba el potro con talante reflexivo repitió el sargento inclinándose sobre la pata postiza para examinarla más de cerca algo tiene esa pata mi teniente no sabría decirle si es más larga o más corta que las otras se emperró el sargento en la idea cabeceando ceñudo pero yo diría que no se asienta bien retírese sargento si da usted su permiso yo creo que los muchachos ya se han hecho cargo de cómo hay que saltar cómo van a hacerse cargo si todavía no me han visto saltar ¿quiere usted explicarme eso sargento? ya pero de todos modos es como si hubiera usted saltado mi teniente pero aún no he saltado sí pero ya tienen una idea sin embargo sargento lo que resulta evidente incluso para esta cabra es que yo aún no he saltado el potro será porque no le tengo tomada la distancia o porque no es mi día o por las botas o por mil pollas en vinagre pero por la leche que me dieron que los saltaré así tengamos que pasarnos aquí todo el santo día ¿me explicó sargento? a sus órdenes el sargento se cuadró dio media vuelta y consultó su reloj luego miró hacia la trasera del barracón verde en la ladera de las basuras nadie a la vista aún faltaba más de una hora para ver allí algún soldado pelando patatas o abriendo pescados y sacándoles las tripas que llegue alguien pensó que alguien interrumpa este disparate decidido a ganar tiempo al precio que fuera el sargento aventuró una nueva hipótesis mi teniente ¿y si ponemos un apoyo aquí delante del potro como un pedestal para facilitar el salto? ¿de qué pedestal de los cojones me está hablando sargento? una piedra unos ladrillos ¿ladrillos? ¿a qué demonios cree usted que estamos jugando? y le volvió la espalda y se fue cojeando un poco limpiándose la sangre de la cara con desteñosos fregoteos de la bocamanga al pasar frente a la cola del pelotón miró al recluta larguilucho y sombrío que iba para cabo de castadores Fermín Freire Albariño de Albarín provincia de Lugo y le guiñó el ojo amoratado y el recluta sonrió confuso de un fuerte tirón el teniente descendió los guantes del cinto y se los enfundó nuevamente quizás para ocultar las manos despellejadas o era simplemente un ritual de gestos para aplacar los nervios para darse ánimos se fue mucho más lejos se paró y se dio la vuelta y mientras terminaba de ajustarse los guantes lanzó al potro clavado siempre en el mismo sitio pero ahora con una apariencia trémula de araña dormida emborronada por las vibraciones de la luz al ras de la tierra ya recalentada por el sol una mirada torva y venenosa con su ojo circundado de sangre el teniente sabía que era su última oportunidad sobreponiéndose al dolor y a la rabia rebosante de amor propio dirigió también una mirada a sus reclutas pero desde muy lejos desde una región íntima despiadada y violenta a donde ellos no podían seguirle más allá de su propia aceptación del error y la impotencia y la sangre más allá del polvo y la derrota por su parte los reclutas respondieron afirmándose en su medrosa pero solidaria posición de firmes asombrados mirando la nada con resolución y asolado ya sin capacidad de reacción el sargento lecha aguardaba el fin de la insensata aventura con las manos cruzadas en la espalda y la cabeza gacha observando entre sus pies los furiosos picotazos que la gallina daba a una lombriz agazapado en la línea de salida el teniente se congeló en una estatua en suspenso el primer paso la rodilla casi en tierra y empuñando la fusta paralela a la pierna avanzada sentía un intenso dolor en la cadera su rostro parecía ya el de un loco duro y desesperado fijo siempre en su enemigo con una crispación maniática como esperando captar en él un falso movimiento como queriendo sorprenderle en un descuido desenmascarar su impostura se apoyó en un pie luego en otro balanceando suavemente la elegante espalda tras él los cochinos del brigada redoblaron su desdichada sinfonía de cuchillos afilándose y entonces al bajar los ojos al suelo para concentrarse mejor en la carrera el teniente vio delante de su pie una estrella de mar reseca moviéndose girando en sentido rotatorio transportada por un ejército de hormigas quiso concentrarse en el salto pero su mirada se sentía atraída por la estrella muerta y las asombrosas hormigas cómo había llegado la estrella de mar a este páramo encendido de sol y de banderas sobre la escarpada falda de una colina hasta que finalmente el teniente cerró los ojos y apretó los puños y arrancó a correr espoleándose maniáticamente cojeando y con una breve fusión de polvo rojo en los talones corría con el torso embarado y muy adelantado con relación a las piernas como si la mitad inferior del cuerpo no pudiera ya seguir el mandato de su voluntad y con la fusta hostigaba su cadera y sus botas sin parar hablándose a sí mismo entre dientes mascullando maldiciones bruscamente como si quisiera sorprender al potro empleando una estrategia inesperada se inclinó y corrió agazapado el resto de la carrera algunos reclutas cerraron los ojos para no verlo y en medio del pelotón de nuevo la voz de ojalata arrugada intestinal e inmisericorde del recluta ventríloco anunció a mí la legión que me hostio pero esta vez nadie se rió pita apartó la vista amor esparpadeó incrédulo y folk giró lentamente la cabeza a un lado el teniente bravo estaba lanzado a una carrera furtiva de animal acosado y cárcomo bastante antes de llegar a su objetivo el teniente se erguió arrojó la fusta al aire clavó la barbilla en el pecho y pegó los brazos a los costados corrió el último trecho como si cumpliera una penitencia la funda con la pistola rebotaba en su ingle y él percibía los golpes como una forma más de hostigamiento en el tramo final que precedía el salto por su mente desfilaron vertiginosamente todos los saltos fallidos que había dado en su vida y entonces se acordó de la cosa más tonta e incongruente anoche me olvidé de engrasar la pistola al margen de una imprevista sensación de vacío en el interior del potro en su mala entraña al apoyarse en el lomo el teniente notó algo vivo que pataleaba y que transmitió un hormigueo a sus manos el salto fue un prodigio de bravura y estilo pero iba tan mermado de fuerzas y tan sobrecargado de gallardía y de pasión y de cojones que antes de darle tiempo a retirar las manos las muñecas se le doblaron como si fuesen de trapo las rodillas golpearon el canto del potro y su cuerpo se volteó vertiginosamente cabeza abajo como esos muñecos del futbolín que giran ensartados en la barra el teniente se fue contra el suelo de morros y sin protegerse con los brazos renunciando a cualquiera tenuante o acomodo y quedó tendido boca abajo inmóvil sangrando profusamente por la nariz y la boca el sargento lecha corrió hacia él y se arrodilló advirtiendo enseguida la magnitud de la costalada el teniente se quiso incorporar y volvió a caer de bruces extenuado la sangre emanaba de su nariz como de un grifo con la ayuda de cuatro reclutas el sargento intentó organizar el traslado del herido que ofreció alguna resistencia recostado en un codo rentida la cabeza el teniente jadeaba apaciblemente en una postura incómoda y sumido en una especie de autoconmiseración abyecta tenía los ojos en blanco y en su boca torcida florecía una espuma rosada lo último que hizo antes de entregarse fue arrancar el pañuelo de su frente y arrojarlo lejos el sargento bramaba órdenes se acercaron más reclutas a ayudar y se estorbaban entre sí todos querían sostener al teniente por los brazos y las piernas y por fin lo alzaron y giraron con él en sentido rotatorio sin enfilar la dirección correcta mareado debatiéndose la semi-inconsciencia el teniente levantó la mano enguantada en medio de una nube de polvo y dijo quietos cabrones y sufrió un acceso de tos cuando por fin se lo llevaron inerme con la fusta y el gorro cruzado sobre el pecho aún tuvo fuerzas para volver la cabeza y parpadeando cegado por el sol y la sangre lanzar a su invicto enemigo el potro desventrado y cojo una última mirada que pretendía fulminar una vez más su apariencia inofensiva y bovina su engañosa sumisión el pelotón permaneció clavado en su sitio viendo cómo se llevaban en volandas al teniente bravo lo último que vieron de él ese día fueron sus formidables botas desapareciendo rápidamente detrás del barracón verde camino de la enfermería gritando órdenes detrás de la comitiva el sargento lecha volvió la cabeza y sólo entonces advirtió que los reclutas seguían allí en el páramo en posición de firmes bajo un sol ya rabioso disciplinados y estupefactos llegaba apaciguado y remoto el eco de la resaca marina que ahora babeaba una espuma negra a lo largo de la costa el viento se había encalmado el sargento bramó ¡rompan filas! soldado soy de España y estoy en el cuartel contento y orgulloso de haber trabado en él que es honra singular vestir el uniforme y al toque de silencio que suena en el cuartel la madre del soldado refando esta morena al toque de diana alegre y español de izquierda compañero que pasa de eso madre de mi corazón no te debes besar por mí que sirviendo a mi cartera es como decir un beso un beso que al hogar envía la bandera dió a mi la bandera no te ama de ahí no te ama en el toque de la bandera que no te ama con el toque y que no te ama sobre ti Gracias.